¿Saben de conciencia cómo está la iglesia delante de Dios? Si usted ve ese vestido blanco, ¿qué está acreditando? Ese vestido blanco está acreditando santidad, está acreditando obediencia a nuestro Dios, porque la obediencia hermana está en tu corazón, en tu alma, para que ala de San Rey al que vive y te agradece para siempre. El Señor dijo en su palabra que la iglesia se ha visto de lino fino y resplandeciente gloria del Señor, y se le ha concedido a la novia de Cristo, que un día lo vamos a vestir de blanco, ¿sí o no de blanco? No voy a dar un mensaje para Dios, pero voy a dar una cuenta, busque el trío de Génesis para la gloria de Dios, porque lo veo preciso a cada vez de ustedes. Pero hoy no va a llover, tenemos todo el día, toda la tarde, para dar la gloria a la excluyosa. Venga, hermanos, gloria al Señor. Dios bendiga a todos los pastores que están presentes, Dios bendiga a los hermanos del Ben, Dios bendiga a los hermanitos que pasó por ahí, hermanos, o como que se llama, ¿verdad? Que buena bendición de la gloria para tus hermanos. Dios bendiga a los amigos que están presentes. Miren, amigo, no te vayas esta tarde sin Cristo, no te vayas ahora y no te lleves el mejor regalo que se llama Jesús de Nazaret en tu corazón, porque si volvimos ahora, si usted dispierta el día mañana, a donde podrá aparecer, pero si usted vaya ahora y lleva el rito en su corazón, donde se lleva el mejor regalo, donde se lleva la bendición para su familia, alable porque él vive y permanece para siempre, porque nuestro Dios es real y es muy mercadero. ¡Génesis capítulo 2, verso 21, para la gloria del Señor! ¡Bendito sea la gloria de Dios! Vamos a entrar en la palabra de Dios, ¡Aleluya! Le creemos, hermanos, de gracia a la familia, porque nos invitaron, hermanos, que vengamos desde el Salvador a gritar a Cristo a estos lugares, pues gracias al Señor siempre lo hemos hecho y lo hemos hecho para la gloria de Dios. ¡Génesis capítulo 2, verso 21, para la gloria de Dios! ¡Gloria al Señor, hermanos! Espero que usted preste atención, mi estimado oyente, mi estimado amigo, mi estimada hermana, usted que está en esa silla y engana su Biblia, espero que usted me dite algo muy grande esta tarde, gloria al Señor, porque si hablamos, no hablamos de cualquier hombre humano, pero nada, hablamos de Jesús de Nazaret. ¡Gloria al Señor! ¿Ya lo tenemos? ¡Génesis capítulo 2, hermanos, y verso 21, para la gloria de Dios! Dice la palabra de todo Dios, a lo del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sería su palabra, así, te acabas de decir, dice su palabra de la siguiente manera, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y le da de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, y le hizo una mujer y la trajo, ¿a quién? Al hombre, oiga bien. Y dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, está, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oiga bien, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a una mujer y será una sola carne. Padre y buen Dios que está conociendo en esta gloriosa y bendecida tarde, oh Dios, pedimos, Señor, de la alta en su presencia, a darle gracias, Padre, porque ustedes, Dios amado, nos han permitido la oportunidad de adorar y de bendecirle y te dan infinitamente gracias, Señor. Oh, maravilloso Dios, gracias te doy, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, sabemos, Señor, que tú eres hoy, mañana y siempre. Oh, glorioso Dios, gracias le damos al honor en esta gloriosa y bendecida hora. Glorioso, malo, muchas gracias, Dios, manda sus manos a este lugar. Espíritu de Dios, mueva a ser Dios poderoso sobre cada mente, sobre cada corazón. Padre, ahora te rogamos, te suplicamos, que la gloria de tu nombre puede estar en este lugar, que ahora, Dios, podamos hablar, a vos el cuello, que usted hace todo, conforme la palabra, que bueno, Señor amado, esta pareja hoy se ha dado, Dios mío, en casa abierta, se ha dado en moda, que bueno, Señor amado, le rogamos ricas y abundantes bendiciones para esta pareja. Padre, muchas gracias por darles la oportunidad, Señor, y poner el temor en su corazón, en su querer, como en las seres, delante de su bendita presencia. Ahora, soberano Dios, muestra su gloria, reprenda al diablo y a todo su demonio, por la obra del mal, por la obra de las tinieblas, por la contraria, en esta hora, en esta hora, señores, preparándonos con la fuerza del maligno, preparándonos con la fuerza del diablo, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios, muévete, Dios mío, sobre los cuatro cabos de la tierra, por el poder de la palabra, Dios, en esta hora, con la fuerza de las tinieblas, que se ponga contra esta palabra, la sujetamos, la damos, en el nombre poderoso de Jesús, ahora Dios traiga palabra, ahora Dios traiga consejería, ahora Dios traiga, Dios mío, esta palabra, que llene el alma, que llene el corazón, para adivinar Dios, a que hay alma, a que hay pueblo, que necesita, esta palabra, para que esta tarde, habla de esta boca, habla de esta garganta, habla de su minuría, habla de su autoridad, habla de su espalda, habla de su función, habla de su gracia, para que esta palabra, Dios mío, pueda llegar, aleluya, honesta, la necesidad, señor, amado Dios del cielo, ayude, desde ese día hoy, tú lo puedes vendar, amado Dios, ayude, desde ese corazón querido, usted lo puede llegar, Dios, consolado, administrado, en esta gloriosa, y bendecida, ahora, hoy, querido, soberano Dios, o colonia, su nombre, aleluya, espíritu santa, mueve, tesoro, en más lugares, en el nombre, glorioso de Jesús, te adoramos, y te bendecimos, y te damos, infinitamente, gracias Dios, por este momento, Padre, que nos ha regalado, el poder de estar, en este medio, y el lugar, Padre, muchas gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, gracias Salvador, gracias Dios, amén, Señor, y amén, bendito Dios, aleluya, que vuelven estos Dios, hermanos, que vive, a su nombre, el tema de esta, hora de este mensaje, el Señor, es real, con los que le buscan, amén, amén, hermanos, Dios, es real, con los que buscan, a Dios, estoy hablando, hermanos, en la vida espiritual, estoy hablando, en la vida, hermanos, en la cual usted tiene, por delante, que ver y que hacer, usted tiene el futuro, por delante, pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no está sola, donde estamos casados, con el Rey de Reyes, y señores, señores, y el que esté casado, con el Dios verdadero, le despalma, porque vive, porque es para de ese, es real, hermanos, pueblo del Señor, es cierto, que nosotros veamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? El Señor está hablando, hermanos, en lo cual había un hombre, llamado Adán, en lo cual había un hombre, hermanos, que estaba solo, un hombre que no tenía quien le ayudara, un hombre que no había quien por él, pero nuevamente, hermanos, la Biblia, nos habla, nos escribe, nos da la palabra, cuando Dios, hermanos, creó al hombre desde el principio, pero Dios creó al hombre, para que Dios, el hombre, amara la voluntad de Dios, pero hoy en estos últimos tiempos, hermanos, iglesia del Señor, voy a un lado con la iglesia, y aceptado al Señor, yo con los amigos, no me voy a descapar, esto es la iglesia del Señor, si usted ha amado a Dios, sobre todas las cosas, siéntase alegre, siéntase contento, siéntase motivado, porque es un guirago del Dios, somos un guirago del Rey, y esta tarde, el Señor, ha venido para ayudarte, ha venido para decidirme, ha venido para esta frente, quizás te sientes acabado, quizás te sientes terminado, ya no hayas que hacer en tu vida, pero mira a ese hombre llamado Adán, como estaba hermano, ese hombre estaba solo, este hombre en la unidad, quiere ayudar, quiere echar a la mano de otras palabras, pero voy a decirte algo, el Señor es tan sabio, el Señor es tan hermoso, el Señor es tan precioso, que lo hace conforme, la voluntad de Él, sobre todas las cosas, porque es que no siente algo, si en la voluntad de Dios no hubiera estado, está parándose en el casamiento, si en la voluntad de Dios estuviera, usted no se hubiera casado con su mujer, que quiere, pero déjame, gracias al Señor, y aunque sea una mujer, bébete, pero Dios te la ha dado, aunque sea una mujer, al friara, Dios te la ha regalado, y déjame hermano, a la paciencia, porque nuestro Dios es bueno, para ayudarlos, y para bendecirlos, y para sacarlos adelante, no estamos para esconder, estamos para hablar de verdad, a su nombre, este hombre llamado Adán, mi nombre estaba, en un lugar determinadamente, Dios lo creó, Dios lo hizo de tierra, y le dio soplo de vida, y lo creó, y lo formó, y de repente, cuando yo pido que Adán, estaba atendido, hermanos, aleluya, viene Dios hermano, y llega, a la nariz de Adán, y le da soplo de vida, y le dio vida, y se levanta este hombre, y luego hermano, Dios miraba, que Adán caminaba quizás, de un lugar a otro, luego miraba a Dios, y Adán no había quien lo ayudara, Adán no había quien, hermano, quizás, le diera una palabra de aliento, Adán estaba hermano, solo, pero viene Dios, y nos habla, y dice la palabra de Dios, que viene Dios, hermano, y viene, y le da a la nariz, y luego viene el Señor, hermano, y le dio un profundo sueño, a este hombre, para que dormiera, y cuando este hombre durmiera, hermano, bajale, y saciamos el costado, bajale hermano, al lugar que nosotros, le llamamos costilla, bíblicamente, son costilla, pero hermano, en otras palabras, hermano, nosotros le llamamos costado, este hombre, fue hermano, profetizado, en un sueño, y Dios lo operó, y Dios le salió, en el costilla, a este hombre, y de ese hombre, el Señor, hizo la mujer, y la hizo, para que Adán, lo tuviera solo, cuando usted está solo, porque somos rebeldes, con nuestras esposas, nos comportamos mal, con nuestras mujeres, amén hermanos, a su nombre, no me digan, que no es que, en su casa, levanten la mano, las que están casadas, son los que están casados, levanten su mano, sin ninguna pena, ninguna, levanten tu mano, son los que están casados, ¿cuántos platos, suenan diariamente, en tu casa? Amén hermanos, ¿cuántos platos, no suenan en tu casa? ¿Quién está mujer aquí, qué está mujer allá? Si yo hubiera sabido, que esta mujer era aquí, yo no me caso con ella, por eso hermano, matrimonio, no se puede, antes más de tres años, no se puede realizar, una bola, una bola para realizarla, tiene que andar, conociéndose, la pareja, mínimo a tres años, para darle la gloria, a nuestro Dios, y guardar, si no cometer el pecado, antes del tiempo, porque sabemos, que el pecado, el pecado mata, el pecado destruye, pero nuestro Dios, desde los cielos, Él ha tenido su brazo, la misericordia, y Él te ha ayudado, y te ha fortalecido, y hasta el día de hoy, el Señor, te viene como está, o como estamos sobreviviendo, en esta tierra, ¿sabes por qué? porque el Señor, es tierno de amor, y él le dice, ¿no es hermano? Cuando yo digo, los hermanos, que levanten sus manos, las que están cansadas, hermano, hay hermanas de esas, que su marido, no le da café, no mañana, si no, no le da la habitación, no te dios de que no, y que mi hermano, ni daño con nada, yo le quiero explicar, de la palabra de Dios, que si usted, se le haga esa mierda, para que cuide a tu marido, a ver, y marido, si Dios te dio a tu esposa, es para que la cuide, está bien, aleluya, a ver, pero hay un bárbaro, que le promete el cielo, le promete la estrella, le promete el sol, y le promete la tierra, y que tiene el hombre, para que la prometiendo, el único que promete, vida eterna, se llama rey de reyes, y señor de los señores, él promete, perdón el pecado, él promete, vida eterna, él promete, salvación, a él, a él, a él, a la gloria, porque nuestro Dios, es mejor, porque nuestro Dios, es verdadero, porque nuestro Dios, es grande, en ayudarnos, y sacarnos, adelante, ahora el señor, aleluya, porque hermanos, muchos patrimonios, hoy en día, el marido por un lado, la mujer por otro lado, mire barón, y pique, yo no puedo vivir, con mi esposa, y que le pasó hermano, no me pique, esta hembra, ni tan siquiera sabe, hacer un juego estrellado, y yo quería, un peluito estrellado, yo quería, unos frijolitos, horcados, hay hermanas, que no saben, ni que son frijoles, horcados, si o no, amiga, dígame, levanten la mano, la que sabe cuáles, cuáles son los frijoles, levanten tu mano, a mar de casa, levanten tu mano, tú quieres saber cuáles son los otros, los frijoles, los frijoles, ¿cuáles son hermano? así, ¿por qué se va a poner en la luz? ah, hermano, oye hermano, bendito Dios, que ya 15 años, se anda queriendo hermano, a matrimonial, anda queriendo, darse el casamiento, hermano, y le repéjame, la espirita salió, con su estómago grande, una vez, está llame nosotros hermano, la hermana, como el arcahueta, como la cual quizás hay aquí también, aleluya, yo voy al señor, a su nombre, yo no sé por qué están callados, yo no sé por qué están callados, ¿verdad? te está mandando el señor, ¿qué pasa hermanos? y sabes hermano, aquella hermana, comenzó con dolor, en esto de acá, y le dice a la mamá, mamá, yo voy al hospital, porque siento un dolor, creo que son los riñones, los que me están afectando, yo ya no aguanto mamá, no voy a decir, no voy a decir, yo no voy a decir, para acá le comenzó el dolor, y vi que no le ha pasado, mire, por favor, vaya a hacerme tres exámenes, nada más, usted ya sabe cuáles son, aleluya, primero me intenté sangre, perdí, orina de Dios, y el otro sumado, cuando pasaron los exámenes, le dice el médico, señora, quiero decirle algo, no solo los riñones de esta joven, la que está sufriendo, ¿sabes qué hay dentro de ella? Hay un embarazo tiernero, y ella está pronto, está por votar esta medulla, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros los tatas, tenemos la culpa, que nuestras hijas, salgan rápidamente, a temprana edad, embarazada, padre y madre, agárrate los pantalones papá, agárrate las pantalones mamá, y le dé la gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios viene pronto, porque nuestro Dios está con usted, porque nuestro Dios quiere sacarte, porque el Señor quiere sacarte, no es el problema que está viviendo, a su nombre, lo pego enojado, pero con tal que yo esté conmigo, no hay problema, eso yo me alegro cuando yo, cuando veo carita bastante así, así en los horines, porque algo está pasando ahí, y sabes hermano que lindo, le dice el médico, mire señora, le dice, entre nueve meses, le dijo, ese dolor se le va a su niña, le dijo, pero cuídela, la muchacha tenía catorce años, imagínese hermano, si fue hace catorce años, discúlpeme la palabra, y todo un día de semana, no tiene ética, ni hermelética, para predicar, a mí no me interesa eso, para empezar, la vida esclaria verdadera, pueblo del Señor, hay muchachas de Caligresia, que en su rapa interior, pueden lavar, y andan buscando a Caligresia, primero prepárate, prepárate, y amaba a Dios, amaba a Jesús, porque Él quiere ayudarte hoy, y quiere bendecirte ahora, lo que es otro que es, hay hermanita de acá que, la mamá le daba los chuponcitos, a su nombre, me vea, me vea, me vea, me vea la contenta, lo sé, pero algo Dios me está poniendo en mi corazón, que esta palabra, debo llamar en los espacios, si no he venido a pasar mi tiempo, a este lugar, yo creo que a mi teta, ya he venido a escuchar palabras de Dios, amén, y sabe que sucede en los últimos tiempos, hermano, que hermano, los padres, saben que su niña anda de novio, pero no le aconsejan, papá, mire, no hija, no es tiempo todavía, para que usted tenga novio, por lo mínimo, tiene que tener 19 años, para que usted tenga novio, llegue a los 20 años, más 3 años de noviazgo, llegue a los 23 años, porque a los 23 años, usted ya sabe, el hombre y la mujer, a qué compromiso se van a someter, y cuando el hombre sabe, a qué compromiso se somete, el Señor ayuda, el Señor saca de la mente, el Señor bendice, por qué motivo, por qué Dios, vaya en su palabra, antes de que sea, demasiado tarde, a su nombre, la muchacha no puede ni planchura, camisa de buscar novio, sí o no, también hermanos, a su nombre, ni lavarse en las rodillas, pues, pero están buscando novio, amén, el deporte hermano, ni lavarse los dientes, pues, pero están buscando novio, si pones de 13, que entonces, hermanos, de 12 años, ya dan hermano, bendito Dios, de noviazgo, hermano, mira, digamos, mucho cuidado, pero de Dios, desde las iglesias, está sucediendo eso, hermano, yo conocí una pareja, que desde aquella iglesia, aquella muchacha, aquel muchacho, que vivían 13 años, y andaban de novio, que terrible hermano, de repente, la mamá llega, es que vino el culano, el cifón de los culanos, me llevó a la cifón, y se la ha llevado, y yo voy a buscar a la comida, para que pueda hacer algo, le digo, señora, tenga paciencia, no se meta con la autoridad, porque eso es duro, lleva a ella, y platique con ellos, y que háganlo, que se casen, y que hagan una vida, aconsejelo, si no le ha arruinado, su cifón, está en toda la vida, y llega la jefe, me dice el varón, la verdad me está diciendo, voy a ir a platicarlo, porque yo iba a demandarlo, al juez de la policía, la policía cayó, solo a capturar, y a meterlo preso, pero el error, nadie lo puede comentar, el error, que es vencida, es el rey, que es el rey, y señores, señores, el consejo de padres, el consejo de padres, eso ayudará a los jóvenes, pero que paz de manos, este hombre a dar, estaba solo, pero Dios lo durmió, y le arrancó la costilla, y le hizo la mujer, y se la dio, y le dice el Señor, no parás a esta hembra, y le vas a poner por sobrenombre, varona, ¿está bien? Toda la hembra que está casada, con Cristian de varona, a su nombre, amén, toda hembra que se casa, con su marido, hermano, ya se le nombran, varona de Dios, ¿por qué motivo? porque nuestro Dios, es verdadero, y es grande, aleluya, pero que pasa hermano, que hay muchos, hermanos, padres de familia, que le duele, que se hable esta palabra, pero que no te regalar, la gloria a Dios hombre, porque te enojas, si esto está bueno, esto está precioso, porque cuando Dios habla, cae a la tierra, y cuando Dios habla, es porque hay algo, y hay que hablarlo, hay que declararlo, hay que sacarlo, hay manos, a la caración, de que a temprana irá, no es bueno que una pareja, se vaya a dar al casamiento, no es bueno que una pareja, de 15 años, se esté casando, con el de dos, mire esta pareja, aquí como está, le ve la cara de la hermana, como la tiene ya, ya tiene una carita, mayorcita, madurito, que la hermana sale, lo que va, gloria al Señor, y que Dios lo bendiga, y que Dios lo salga adelante, hermano, mire usted, ve la carita de la hermana, tiene la carita de 20 años ya, ya la hermana sale, hermana el compromiso, hermano, jode, abre los ojos, antes que vayan a fracasar, antes que anden dejando, los hijos depotados, hay que buscar a Dios, primeramente, porque el rey viene, porque están esperando, a Jesús, estamos esperando, al rey de Medellín, y señores de los señores, entonces viene Dios hermano, y saca a este hombre, y dice en el verso, hermano 22, y le dice Dios así, hermano, y de la costilla, que Jehová Dios, tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, oiga, y la trajo al hombre, pero el verso 23, dice así en su palabra, y todo esto, Adán, y todo esto, y dijo entonces, Adán, esto es, ahora, oiga, sea bendecido, para la gloria de Dios, cuando quieren que esta parte, sea bendecida, cuando quieren que esta parte, sea bendecida, es usted que nos va a bendecir, también, oiga el Señor, aleluya, y sabes que lindo es el Señor, hermanos, en estos tiempos, que estamos sobreviviendo, vámonos hermanos, a este versículo, 24, hermanos, aleluya, cuando dice Dios, cuando dice Dios, su palabra, se oiga, por tanto, dejará, el hombre, a su madre, y a su padre, y se unirá, a una, a su mujer, y serán, una sola, carne, cuando el hombre, se casa, lógicamente, se separó de usted, lo cree, usted ya puede aconsejar, a su hijo, para que no maltrate, a su esposa, porque los padres, para eso estamos, para aconsejar, a nuestros hijos, para que, no vayan, a maltratar, a su propia, mujer, que Dios le ha dado, mire hijo, usted se casó, con ella, porque la quería, si o no, usted, levanta hermano, los varones, que están casados, son los varones, que estamos casados, son los varones, que están casados, sin pena ninguna, sin miedo, hermano, mire hermano, verdad que ustedes, que están casados, nadie los obligó, a que se casaran, no los va a traer, la policía, vaya, vaya para acá, para que aconse, se cuesta, no, vaya hermano, usted para que aconse, se cuesta, no, es convencional, es porque se amaban, es porque se enamoraron, es porque llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo, llegó, del tiempo que tuvimos, de gloria con nuestras esposas, y gracias al Señor, damos, lo que ya tiene 25 años, 35 años, y nos ha separado, en el palo de nuestro Dios, porque esos matrimonios, han sido de Dios, y se irán de Dios, para la gloria de nuestro Dios, amén, entonces, hermano, el Señor, está, hermano, aleluya, adorándolo, hermano, cuanto Dios, hermano, creó al hombre, y creó a la mujer, y le dice el Señor, al hombre, encender, aleluya, de arena, ayuda idónea, para que no estés solo, porque mi hermano, cuando la pareja se haga, eso es lindo, amén, cuando una pareja se haga, al que coma con sal, no hay reniego, ninguno, cuántos de ustedes, han comido con sal, algún día con su esposa, bien, hermanos, cuántos de ustedes, han comido con sal, con los mil, algún día, que no han tenido, para nada, hermanos, amén, hermanos, si o no, de un momento, se agarra la mitad, y tranquilo, y si hay fruto de hijo, pues hermano, le damos el coque a nuestros hijos, y nuestros padres, los quedamos sin nada, porque nos dijo, su creación de Dios, y su bendición de Dios, así es que lave a Dios, porque Dios te ha creado, porque Dios te ha bendecido, de tus hijos, bendito es el Señor, que precioso es Dios, para ayudarlos, hermanos, miren, en la pareja tiene que haber comprensión, amén, yo fui a orar por una pareja, allá al lado de San Miguel, por un momento, centro cierta, ahí hace tiempo, y me dice la hermana, y le digo yo, hermana, yo vengo a platicar con ustedes, me han comentado, que hay problemas entre, entre ustedes, entre marido y mujer, sí, me dijo, yo decía, me estaba que viniera, para que platicáramos, me dice, hermana, le digo, yo no quiero saber nada, de su problema, solamente quiero decirle, una, que me dé una media pista, cuáles son sus problemas, hermanos, y que mi esposo se enoja, porque no le tengo buena comida, me dijo, el pie de trabajar, y no tengo buena comida, y si él no me deja dinero, ¿cómo le voy a tener buena comida? me dice, de veras, y solo eso, hermana, si hermano, mi hermano, me dijo, que yo paso en la casa, tratando, arreglando, los chineros, los pueblos, la televisión, el equipo de sonido, y vieron como viene, enojado, y a mí no me da dinero, y supuestamente, me dijo, tiene que vamos a ir por fuera, ay, yo no hay que hacer problemas, ser yo, y hermanos, ahí, y vuelve a verón, como a las seis de la tarde, trabajar, el varón, le dijo, venga, que platiquemos, vamos a ver cómo les ayudamos, para que su matrimonio, no va a caer en quiebra, y me dice el hermano, mire, yo le voy a hacer claro, me dice, oiga bien, aquí hay problemas, aquí hay problemas, oiga bien, y me dice el varón, es que vive en esta época, yo no la voy a entender, no cae en su razón, que yo le dejo el dinero, y ella está sacando cosas, y la está pagando por fuera, y yo que tengo que ver con eso, hermano, que yo le estoy dando dinero para comida, y ella me lo está llevando, a para invertirlo, está sacando muebles luego, está pagando cuentas de antes, bueno, le digo, y aquí hay una cosa, bien fácil, va y usted platique con el dueño de la comercial, a ver si es cierto, a ver si esta mujer está llena de sendero allá, o se lo está dando a otro, pero que usted está trabajando, no está comiendo, porque esos casos se han dado, y no me deje decirle que no, eso es real, y a cantadero, porque Dios es real, y es grande, aleluya, porque nuestro Dios, es poderoso, y llega el varón, y él le dice, varón, buenas, buenas, disculpe la pregunta, y el nombre de Juliana de Tán, me lo tiene ahí escrito, y él, de Juliana de Tán, le dijo, y aquí, yo dice, llegué, le dijo, yo aquí conozco a esa hermana, que usted me está mencionando, y aquel hombre se le vuelve a los colores, y se le vinieron, y sale para su casa, y me dice, y me dice, varón, dije que hoy día era comercial, y allá no encuentro nada, vaya otra hermano, no se preocupe, no se le dice la primera, ni la segunda, él sigue escudriñando, ¿sabes qué pasó? La mujer, hermano, con la cual el hombre se había casado, tenía dos bebés, y porque el hombre, hermano, quizás iba a trabajar lejos, qué sé yo, a todos los hijos, aquel hombre venía asodiado, venía trabajado, aquella mujer, hermano, le paga mal a aquel hombre, aquel hombre lloraba, aquel hombre se gritaba, y le digo, yo no te desesperes, hay un Dios que te ayudará, a salir de este problema, lo importante es que ustedes nos han casado, y si fueran casados, hubiera problemas, pero hay que decirte algo, por eso el casamiento, las leyes, lo acreditan que es una cosa seria, ¿ve? Por eso un casamiento, hermano, se sabe lo que va, cuando yo me voy a casar con mi esposa, a la calle de Chinameca, hermano, yo, allá me entiendo a los pantalones, me llamaba a que decirle, hermano, al secretario, ajá, y usted, que había a su mujer como esposa, me declaraba viendo así, pues si ya no está con ella, usted me lo dijo, sí, le dijo, no se la quiere, y me le quedaba viendo, o es que tiene otra, no, no, si la quiero, le dije yo, y a la repente, dicen a ella, y usted quiere jugar, no estar como su morrido, me le quedaba viendo, este rebelde, quizá me puede trancionar, este rebelde, quizá me puede engañar, para decirte algo, quien conoce las intenciones de tu corazón, es el rey de Medina, y señores, señores, el señor sabe, lo que usted está pensando hoy, el señor sabe, tus maquinaciones de tu corazón, y de tu mente, aleluya, su nombre, pero viene Dios, hermano, aleluya, bendito Dios, santo sea el señor, aleluya, bendito Dios, hermano, bendito ser, vamos hermano, aleluya, otro aspecto bíblico, estamos a la orden, para contratos de edición, y grabación de video narrados, le grabamos ferias, torneos, fiestas de cumpleaños, bodas, y todo evento general, que usted quiera grabar, escríbenos a nuestro whatsapp, 504-9834-9826,